En Dinamarca seguramente se habrán enterado de cómo los bisones, más o menos casi 2 millones de bisones, 1.7 millones de bisones, fueron sacrificados y bueno, pues los enterraron, se agarraron los cuerpos de los bisones, que son más o menos de este tamañito, como una nutria, un tamañito chiquito, y bueno, los iban enterrando. Y enterraron con mucho cuidado trajes especiales, tractores, etcétera, pues se enterraron en grandes fosas a 1.7 millones de bisones. Estos animalitos pues tenían COVID o se cree que la mayoría tenía COVID y como no iban a revisar uno por uno, dijeron parejo, agarraron todas las granjas de bisones, son granjas que utilizan para las pieles, o sea, tienen los permisos para, digamos, utilizarlos de esa manera. No son endémicos de esa zona de Dinamarca, o sea, no, vamos, en ese país no hay bisones, ¿no? Entonces, agarraron parejo y se los llevaron a, este, bueno, los sacrificaron y se los llevaron a las fosas. Las fosas están cercanas a un lago. Entonces, ahora la gente dice, oigan, ¿y cómo van? ¿Cómo saben? Que, pues, no se va a contaminar los mantos acuíferos o el mismísimo lago, ¿verdad? Entonces, pues, ante esto, las mismas autoridades de Dinamarca dijeron, pues, a lo mejor tienen razón, no vaya a ser. Y, bueno, pues, lo que están ahora mismo planeando y ya sacaron el permiso es que van a sacar los cuerpos de los bisones. Entonces, ¿y qué van a hacer? Pues, los van a incinerar. Pero, como los trabajadores que harían esto se pondrían en un riesgo muy alto de contraer COVID, pues, dijeron, sí, pero lo hacemos allá para mayo, ¿no? Marzo, mayo, por allá, o sea, vamos, ya que empieza a hacer calor, ya que haya pasado un tiempo para que, pues, el virus aplaque ahí, lo hacemos. Entonces, de momento, existe la posibilidad de que, como quiera, se vaya a contaminar el lago cercano a esa región. El Parlamento de Dinamarca habría aprobado el día de ayer domingo la exhumación de los restos, no de 1.5, 1.7, sino ya el total de todos los bisones que se han ido sacrificando en estas últimas semanas, que suman ya el doble, o sea, más del doble, 4 millones de bisones, es verdaderamente tremendo. El permiso para la incineración está hasta mayo del 2021 por precaución para los mismos trabajadores. Entonces, pues, ahí está, amigos, ¿no? Ese es un tema. No está claro si esa misma cepa está relacionada al Reino Unido. Algunos creen que sí, todavía está investigando eso. Bueno, vamos, pues, a otro asunto importante. Vamos a ver cómo va a estar el clima para este 2021.